¡Eh! ¡Hola! ¡Soy yo otra vez! ¡Anda! ¡Así es la agente Tutú! No, soy la agente Hobbs, y he venido a hacer unas preguntas sobre un caso. ¿Qué pasa? ¿Alguien ha robado un cono de tráfico? Yo no he sido. ¡Eh, zanahorias! ¡Despertarás al bebé! Voy a trabajar. Esto es importante, zorro. Creo que tus 10 dólares en polos pueden esperar. ¡Gano 200 pavos al día, orejotas! ¡365 días al año! ¡Desde los 12 años! Y el tiempo es dinero. Pírate. Solo quiero que mires esta foto un momento. ¿Le vendiste este polo al señor Nutrierson? ¿Lo conoces? Conozco a todo el mundo. Y también sé que un peluche se ha escapado de la juguetería. Así que vuelve a meterte en tu caja. Vale, pues lo haré por las malas. ¿Le has puesto un cepo a mi carrito? ¡Nicolas Wilde! ¡Estás detenido! ¿Por qué? ¿Por herir tus sentimientos? Por delito fiscal. Sí, 200 dólares al día, 365 días al año, desde hace dos décadas, multiplicado por 20 da... ¡Un millón cuatrocientos sesenta mil lo hueso, creo! Porque soy una conejita pova, pero se me da bien multiplicar. Total, según en tus formularios has declarado, por lo que veo... ¡CERO! Por desgracia, mentir en un formulario oficial es un delito grave. Cinco años de cárcel. Pero es mi palabra contra la tuya. Gano 200 pavos al día, 365 días al año, desde los 12 años. No, es tu palabra contra la tuya. Y si quieres este boli tendrás que ayudarme a encontrar a esta pobre Nutria o el único sitio donde venderás polos será la cafetería de la cárcel. Se llama Chanchullo, querido. ¡Y menudo Chanchullo! ¡Te la he colado, pero bien! Ahora eres de la pasma. Necesitarás esto. ¡A trabajar con la boli, panoli! Empieza a hablar. Oye, yo no sé dónde está. Solo vi a dónde fue. ¡Genial, vamos! No es el mejor lugar para una... Conejita Kuki. No me llames Kuki. Sube al coche. Vale. ¡Tú mandas! ¡Oh, Black Betty, Bambalamp! ¡Oh, Black Betty, Bambalamp! ¡Oh, Black Betty, Bambalamp! ¡She said I'm wearing out of mine! ¡Bambalamp! ¡The damn thing gone blind! ¡Bambalamp! ¡Oh, Black Betty, Bambalamp! 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 ¡Oh, Black Betty, Bambalamp!